... Comienza el tercer y último tramo del faro de Alejandría. Les recuerdo que estamos hablando acerca de Dios, con Gonzalo Puente Ojea, Mónica Caballé, Francisco Doleza, Sebastián Vázquez, María Tabullo y Campillo. Yo, nos queda media hora, os voy a pedir a todos que seamos por favor un poco más concretos, que hablemos menos del sexo de los ángeles. Yo tengo aquí infinitas cuestiones que plantear, evidentemente no caben, pero hay al menos cuatro, si no cinco, que sí me gustaría que salieran a reducir, aunque fuese, por supuesto, de manera insuficiente, apuntarlas, aunque queden muchos cabos sueltos en el aire. La primera es monoteísmo-politeísmo, Dios o Dioses. Se ha hablado aquí de los daños, también de los beneficios, de los daños que ha originado la Iglesia, todas las iglesias, o que ha originado la religión a lo largo de la historia. Bueno, yo, a riesgo de esquematizar un poco, me parece que en la mayor parte de los casos, esos daños históricos producidos por la fe, producidos por las creencias, se refieren sobre todo a las religiones monoteístas, cuyo Dios es un Dios abstracto, cuyo Dios es un Dios generalmente de raza, como lo es el Dios de los judíos, como lo es por derivación el Dios de los cristianos, y como lo es, de una forma quizá más abierta, el Dios de los musulmanes. En cambio, en el politeísmo oriental, que en realidad no es, lo sabemos muy bien, tal politeísmo, porque al final siempre se reduce todo al Atman, pero en fin, en ese mundo... El ritualismo, el ritualismo hindú es... Déjame terminar, en ese mundo del politeísmo... Y en Rik Veda es puro ritual. Pero en ese mundo del politeísmo, el ritual llega luego. Pero en ese mundo del politeísmo, los dioses no son dioses de raza, son dioses de función. No son dioses abstractos, son dioses concretos, y por lo tanto me parece a mí menos dañinos para la condición humana de lo que lo han sido los otros. Me gustaría lanzar este primer tema de la historia. Pero yo, si me permites, mira, tú dices politeísmo o monoteísmo, contestación mía, personal. Ni monoteísmo, ni politeísmo. Porque tanto monoteísmo como politeísmo son imágenes de Dios, múltiples o única. Y a partir de eso, el error que siempre cometemos es pensar que Dios existe. Por ejemplo, usted, Dios no existe. Porque si Dios... Es decir, un Dios que existe no existe por sí mismo. Porque existe estar fuera de, y Él no puede estar fuera de sí mismo. Punto primero. De manera que, en el sentido que podríamos hablar, pues no existe, porque existen objetos. Y Dios no puede estar en un cuadro donde haya objetos. Él no es ningún objeto. Por tanto, politeísmo. ¿Muchos objetos que llamamos dioses? No. Politeísmo, monoteísmo. Un objeto que llamamos Dios en el cuadro. Bórrelo. Fuera. ¿Por qué se utiliza la palabra el... Ahora no me meto en más líos históricos y tal. Pero imagen. ¿Qué es hablar de Dios en imagen? Mire usted, conceder al poder el poder. ¿Qué quieren las religiones, las instituciones? Dominar la sociedad. ¿Qué quiere el político? Dominar. Un matrimonio muy mal avenido, pero que se tiene que entender. ¿Y por qué? Porque tienen que dominar al ser humano. Es... Antes he dicho antes que es peligroso el hablar de Dios y tal. No, lo peligroso es la religión, entendida así. Es decir, porque claro, es el medio del dominio. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, que se usa muchísimo la imagen. Bueno, detrás del monoteísmo está la idea del creacionismo. En cambio, detrás del politeísmo está la idea de que el mundo se va haciendo. Es que cuando he dicho... Es que cuando he dicho que ni politeísmo, ni monoteísmo, ya el creacionismo se ha acabado. Ya se ha acabado. Y por tanto, hay que empezar por destruir todas las imágenes. Hay que ser iconoclastas. Es decir, la única imagen... Es decir, no hay imagen, porque la imagen es sacar fuera. La imagen es proyección, es sacar fuera. Y en eso le doy toda la razón a Ponte Ojea, siempre que habla y tal, porque en realidad está hablando de los dioses, es que todo el mundo, todos los espectadores están pensando cada uno en su dios, que es del que su cultura le ha dicho que esto era dios, y que se lo creen, no se lo creen, pero cumplen, pero no dejan de cumplir, pero al final se creen que les salvará. Ahora ya no hay misión, ni infierno, según dice el Vaticano. Ya habla de estados de conciencia, cosa que en la teología no se habla nunca de estados de conciencia. Ese es uno de los temas que quería sacar. Es una importación de Oriente. Ya me explicarás ahora qué hacemos con Tomás de Aquino y con toda la teología, diciendo estados del ser. Explícale a la pobre señora o al pobre señor que han estado toda su vida, creyendo o no creyendo, pero cumpliendo por si acaso, me salgo y no, ya le dicen que no hay sitio donde ir. Pero es de estados del ser. No viene solo de Oriente. Es que no viene solo de Oriente. Es que no viene solo de Oriente, claro. Es complicado. Tiene también de Occidente, pero de un Occidente anterior al Occidente. No, y de un Occidente cristiano lo que pasa es que, o sea, yo antes me he remitido, he dicho que yo me reconocía en una tradición que creo que ha sido vencida y silenciada una y otra vez. O sea, antes hablábamos de la mística, y yo estoy hablando ahora de místicos anteriores a Eka, que evidentemente ni hablan de un dios creacionista, ni hablan de un dios que esté fuera, ni hablan de un dios que tenga que ser sometido a unas mediaciones, unos místicos y unas místicas que reconocían que su ser más profundo, que la raíz de su existencia era divina, que lo entendían así, y que aunque yo antes he dicho que a mí me parece que desde la forma en que yo entiendo la experiencia de esto que llamamos dios, es peligrosa, y por eso las religiones y cualquier poder siempre interpretarla para dar interpretaciones que las sometan, para someter al ser humano. Únicos interpretadores. Claro, únicos interpretadores, y por eso es peligrosa la experiencia mística, que muchas veces se llama mística, a vete tú a saber qué cosa, porque la mística no admite mediación y no las necesita realmente, pero entonces es muy curioso, porque aunque siempre la experiencia es interpretada, es curioso porque muchas veces esa experiencia, aunque necesita unas claves de interpretación, pero va más allá de la interpretación, y te encuentras, y hablo de mujeres, a esta Hadewis de Amberes, que es del siglo XIII, bueno, desapareció, la persiguió la Inquisición, y estas cosas, ¿no? Lo de tus poemas. La de mis poemas. Pero luego también, yo que sé, otras, Juliana de Norwes y tal, que de repente, y es curiosísimo, reciben la imagen del infierno, y de que hay una condena, pero su experiencia, les dice, lo que ellas viven, lo que sienten, que es una experiencia de belleza, de plenitud, de amor, de libertad, es que si alguien, si un solo ser, va a sufrir, a ser condenado, es el mismo amor, ellas mismas, el mismo Dios, quien sufriría, y entonces, lo traducen con imágenes, que en el infierno está Cristo, que Cristo es la humanidad entera, con todo lo creado, abrazando a los condenados, porque no entienden este universo separado, porque no entienden que puede haber unos salvados, y otros condenados, la idea de que toda la humanidad, y toda la creación, somos uno solo, que estamos interrelacionados, no viene solo de Oriente, y no viene solo de una Europa anterior, o sea, esto también, es que estamos hablando un momento, cuando decimos que estamos hablando de Oriente, es decir, que estamos hablando del momento, del momento actual, porque claro, si volvemos a hacer historias, evidentemente, porque vamos, si de algo estudiado, me parece dentro de toda la creación, es el mundo de la mística cristiana, y por tanto, pero cuidado, estamos hablando, entre nosotros, y con nuestros espectadores, de la época en que estamos, y por tanto, ahora, a un católico le dices que son estados del ser, y esto es una sorpresa tremenda, que hay que explicar, ¿sí o no? Otra cosa es que para explicarla, tengamos que decir, mire usted, la tiene muy explicada Oriente, Occidente la tiene olvidada, ¿qué es lo que has que decir? La tiene olvidada, y, ya corto, ojalá, diríese un poco más, del recuerdo de su propia experiencia, en lugar de estar preocupada, en las cosas históricas y políticas, en las que está, dilapidando una riqueza espiritual extraordinaria, que si se transmitiese bien, a lo mejor hasta esta conversación, hubiera sido, pues, más concreta, porque en el fondo, dentro de la cultura en que vivimos, cada uno está intentando aquí, explicarse como puede, con toda buena fe, con toda buena voluntad, pero en el fondo, pues, no nos damos cuenta, que somos incapaces de explicarlo. A mí, abundando en esto, me gustaría preguntarle, a nuestros dos queridos ateos, si ellos, aceptarían, aceptaríais, con más facilidad, la idea de Dios, como un estado modificado de conciencia, y también la idea, consecuente, de que ese estado modificado de conciencia, a lo mejor es la verdadera realidad, y la otra, el estado no modificado de conciencia, no es la verdadera realidad, es lo que se llama, la realidad en Oriente, lo que se llama Maya, lo que se llama Samsara, etcétera, etcétera. Yo lo traigo como estado de conciencia, yo creo que Dios, como estado de conciencia, en cada individuo que cree en Dios, y un estado de conciencia real, es una situación, de un individuo real, entonces, el que cree en Dios, tiene un estado de conciencia, que cree en Dios, esto es una cosa, que viene en la edad media, se ha estudiado, se ha estudiado muy seriamente, y no daré citas, es decir, la idea, de que, es un estado de conciencia, Dios, es evidente, para los que no creemos en Dios, en el Dios, ese de que ninguno de ustedes, parece que cree. Bueno, yo siempre que he tenido, una experiencia, más o menos mística, por uno, o por otros caminos, y me parece que, seguramente, las demás personas, que también las hayan tenido, van a coincidir conmigo, lo más vivo, que tienes en esa experiencia, es que aquello, que en ese momento, estás viviendo, es la verdadera realidad, y cuando desciendes, de esa experiencia, y vuelves a poner los pies en el suelo, tienes la sensación, de que has regresado, a la irrealidad. Yo creo que, eso es muy vivo, muy convivente. Contestando a tu pregunta, yo creo que, todas esas experiencias místicas, o esos estados de conciencia, en que, tienes dentro, pues, una idea de la divinidad, o una vivencia de la divinidad, son estados alterados de conciencia. Lo he dicho, estado modificado de conciencia. Estado modificado de conciencia. Y si por lo tanto, hay, hay, hay que, hay que estudiar eso. Y si nuestro estado de conciencia normal fuera de vista modificado. Eso hay que estudiarlo sencillamente, para mi modo de ver, y de mucha gente, hay que, desde el punto de vista de la psicopatología. Así de claro. Así de claro. Casi todos éramos unos histéricos, o una epiléptica, como se ha dicho. Los de producción, un loquero, por favor. Un loquero. De todas formas, no creo que un místico hablara de Dios, como un estado modificado de conciencia, sino como el sustrato, de todo, estado de conciencia. Lo que diga. No como un estado entre otros, sino como la condición de posibilidad, de cualquier estado de conciencia. Es decir, como la conciencia... Bueno, esto es un estado modificado en relación a lo que se considera... No como un estado de modificado, es que yo digo más que modificado, digo alterado. Es muy interesante, pero es lo que dice. Pero es lo que dice. No creo que es más que lo que dice el místico. Bueno, si encima de lo que estamos metiendo en este programa, diversificáis las conversaciones ya, los que se van a volver locos van a ser los espectadores. Bueno, dejemos esto y planteo la segunda cuestión que quería plantear,